Realizamos un recorrido al Hospital Básico Guaquillas, donde visitamos las diferentes áreas. En las próximas semanas se dará su inauguración. Al momento se está brindando la atención a la consulta externa. Son tres los cantones que serán beneficiados, Arenillas, Guaquillas, Lagajas y parte del vecino país de Perú, ya que es un hospital binacional. Conversamos del tema con el Dr. Freddy Granda, quien es el director del Distrito Nº 5 de Salud, Zonal 7. Nosotros abrimos este hospital nuevo, un hospital básico, un hospital binacional. Abrimos con consulta externa el 27 de septiembre, un día viernes, por disposición de planta central. Entonces estamos con consulta externa, lo que es referencia y contrarreferencia de lo que es primer nivel de los subcentros. La semana siguiente vino el Dr. Vinesa, manifestó para abrir lo que es hospitalización. Abrimos lo que es hospitalización, solo pediatría y medicina interna. En eso estamos ahorita. Y poco a poco, como va avanzando, como se van tomando los correctivos necesarios, y podemos abrir en esta semana que viene, si es mediante, unos 5, 6 días o 10 días, abrimos lo que es emergencia, para entrar directamente con qué quirófano que están haciendo las adecuaciones. Un hospital de punta con mucho equipo, tú como lo estás viendo, como tiene la toma, entonces son equipamiento de tecnología de punta con monitoreo. Esta emergencia se maneja con una central de monitoreo, como tú lo ves, es un equipo Mindry, que valora todo lo que es el paciente que está en observación. ¿Le dan las lajas, arenillas y guaquillas? Las lajas, arenillas y guaquillas y partes vecinas del Perú, porque es un hospital binacional. ¿Cuándo se trae rayas de lleno a este tema? Tratamos de que se trompen ciertos correctivos, lo que es el área de quirófano, para enseguida lleno entrar lo que es. Estamos haciendo pruebas al vacío, tú sabes que eso es prioritario, porque tenemos que hacer las pruebas de los gases medicinales, que no existan fugas, que no existan ciertas, porque no podemos entrar a un hospital en funcionamiento cuando hay algo que tenemos que corregir ahora. ¿La municipalidad ha puesto su granito de arena? Sí, nos ha estado apoyando, para qué darle gracias al señor alcalde, nos ha apoyado con lo que es la jardinería, nos ha apoyado a veces la comida para las personas que han venido a colaborar, los militares, el terreno, sé que por la historia el terreno ha sido donado por el municipio, la comida para los militares que nos ha apoyado, darle gracias a las Fuerzas Armadas que ha prestado, ha apoyado con su granito de arena, con sus soldados. Sí, gracias a Dios nos ha apoyado, nos ha donado unas sábanas también aquí al hospital, o sea, sí ha estado dando su contingente del municipio. ¿Cuánto pacientes se perdió por el ruedo? Este hospital tiene prácticamente para 46 camas, más lo que tú ves aquí en observación de emergencia, estamos hablando de las 50 y pico de... ¿Qué tipo de atención no más por parte del municipio? Ahorita nosotros tenemos un hospital básico, las cuatro especialidades, cirugía, medicina interna, ginecología y pediatría, eso es las cuatro especialidades. Estamos por tratar de conseguirnos un pediatra, porque tú sabes las gran incidencias de accidentes de tránsito por moto, es muy elevado aquí en Guaquilla, y estamos pidiendo el apoyo de parte del Zonal, de parte de la Dirección Provincial de Salud, con la doctora María Ucci en la cabeza, porque ella también pionera de esta construcción, de esta obra magnífica que ha hecho el señor presidente, en beneficio de la frontera.